Música Muy buenas noches. Bueno, es un poco difícil esta presentación porque es un poco estar comentando lo que fue y es mi vida sin estar entrando ya para una para un toque como se suele decir normalmente. Mi nombre es Juan Gualberto Duarte Ortigosa. Me apodaron Panchi porque tenía una primita que no sabía decirme Juanchi. Entonces me decía Panchi. Y ese apodo hoy se convirtió en un nombre artístico. Bueno, realmente yo vengo de una familia donde la música jugaba un rol muy importante. Mi papá era director de un grupo muy afamado. En aquel entonces, los tres del Guairá. Y bueno, fue mi primer espejo y yo creo que esa frase que dice yo quiero ser como mi papá, ¿verdad? se transfirió a mí que lo veía él justamente haciendo algo que yo quería hacer. Hacer música. Bueno, pero en ese proceso yo le seguía sus ensayos, a sus presentaciones cuando podía. a escondidas, quitaba su guitarra para tratar de hacer lo que él hacía. Y me era bastante difícil, porque yo quería aprender, sin embargo, era complicado con mi papá, ya que no me hacía caso. Entonces, era complicado, digo yo, porque en aquella época, y es un contrasentido raramente, porque en Villarrica no había academias de música popular. Había academias de piano, de lenguaje, pero no había academias de música. Entonces, una persona que quería ejecutar un instrumento o cantar, tenía que practicar con un músico empírico que ya tenía ciertas experiencias. Y bueno, yo detenía a mi papá, pero mi papá no me hacía caso, hasta que intervino mi mamá. Entonces, ahí apareció mi primera guitarra y bueno, me mostró las primeras notas. Y esa relación docente-alumno no funcionó tanto, ¿verdad? El papá con el hijo, por acá está mi hija, también creo que pasó por lo mismo, ¿verdad? Entonces me derivó con otro amigo, que era también músico, y el duro duró un mes. No por la imposibilidad económica, sino que porque dijo, mi papá seguramente a este se le va a pasar enseguida. Entonces, terminó un mes y me quedé sin profesor de nuevo. Entonces comenzó mi relación con una radiograbadora y las emisoras de radio. En esa época teníamos los cassettes, que prácticamente me convertí en un nacido oyente de todas las programaciones. Y empecé ahí a quitarle los temas, a poder trabajar de oído, con lo poco que había aprendido, y mirando por ahí, entonces se fue formando un vago conocimiento, digo yo, por así decirlo. Hasta que tuve la suerte, con esa formación, ya que ese encierro que a mí me llevaba, justamente por propio gusto, de escuchar música, de grabar, de tratar de quitar con la guitarra, eran horas y horas donde yo prácticamente no salía a jugar. Si bien dentro de los hermanos, tengo hermanos muy talentosos, yo me considero no tan talentosos, tal vez mi talento sea la constancia y cómo me pueda poner obsesivo para lograr un objetivo. Entonces, pude entrar en una orquesta, le llamamos en esa época, y en esta orquesta pude empezar yo a ganar un dinerito que prácticamente a partir de ahí yo me empezaba a solventar mis gastos, o sea que ya prácticamente le había liberado a mi familia de eso de tener que estar gastando por mí. Y le estoy contando más o menos en un proceso que duró desde los 11 años, más o menos, casi a los 12, a los 15, que fue donde entré en una orquesta. Bueno, y la cosa era, igual que ahora, se puede vivir o no de la música, ¿verdad? Entonces, al terminar la secundaria, bueno, paralelamente yo venía realizando otros cursos de música, de lenguaje, ya que pensaba prepararme para eso. Después, mucha gente me decía que en la música no se puede. Bueno, entonces, en un contrasentido, ¿verdad? Yo estaba trabajando en una orquesta y con una orquesta, con lo que ganaba en eso, me iba a estudiar electrónica en Asunción. Digo en contrasentido porque también me habían contratado para enseñar música en un colegio. Entonces, de a poco venía recibiendo una señal que a lo mejor yo no lo escuchaba y no tenía la forma de ver el alcance de que cuando hay algo que te está llamando, justamente, sea del corazón. Yo creo que hay que hacerle caso. Y haciendo un pequeño paréntesis, entonces, vamos a la música, ¿verdad? ¿Les parece? Sí. ¿Qué? 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 No, no, no 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 Algo que verdaderamente marcó el proceso que yo tuve dentro de la música fue la ausencia de un docente, de un profesor Tal es así que durante lo que paralelamente yo estaba haciendo el curso de electrónica que venía haciendo me venía preparando en la parte musical un poco de manera respetuosa porque yo no me decidía si dedicarme a la música o ser electrónico, enseñar, como que la cosa se dispersaba pero siempre estaba la música y resulta ser que dentro de ese proceso de formación y dentro de las oportunidades que fueron apareciendo, las oportunidades laborales que fueron apareciendo y cuando el camino hacia lo musical se fue abriendo más y tal es así que en la parte de mi formación lo volqué de lleno a formarme en lo musical pero para enseñar y me decía a mí mismo que en la música como artista a lo mejor no iba a tener mucho futuro La cosa creo que en fin la música en sí como le voy a llamar como ella a la amiga no dejó que yo me vaya tan lejos y tal así fue que fueron apareciendo otras oportunidades y a partir de... me remito un poco de un tiempo a esta parte nomás ya que no tenemos mucho tiempo ya con el trío San Valentín fui haciendo una carrera volviendo un poco al primer amor ya después de pasar por el piano volví al requinto, volví a la guitarra fueron surgiendo oportunidades hasta incluso viajes, haciendo viajes por Sudáfrica, haciendo viajes por los Estados Unidos, haciendo viajes por Francia donde mediante la música pude conocer tantas cosas, tantas satisfacciones a lo mejor no tengo millones en el bolsillo pero la satisfacción espiritual que deja realmente yo me puedo considerar millonario con eso quiero cerrar esta presentación haciendo mención justamente a dos grandes guitarristas que tenemos dentro de lo culto y dentro de lo popular a Berta Rojas y a Juan Cancio a quienes les debo bastante como personas, como apoyo moral y también reivindicar un poco el nombre de un guaydeño un gran guitarrista también que lo tenemos bastante olvidado que es Ismael Maelo Gómez que prácticamente fue uno de de los grandes requintistas que tuvo nuestro país a nivel nacional y a nivel internacional también para despedirme entonces quiero poner a consideración a todos ustedes este tema que tiene por título Malagueña Lecuona muchísimas gracias gracias a la organización por la invitación gracias a ustedes por la atención gracias a todos gracias a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!